Buenas noches Paraná, es un placer estar acá, espero que disfruten el show. El habitan peligrosas, no se alarmen, pero a Kimen siempre está en la casa. El impractivo hasta cae por su propio peso, dejen de intentarlo, mi alma nunca tuvo peso. Enciendo la luz mala con lo que queda de hueso, artitando mi ser, no podrían entender. Con los que tomando vida tranquila en el punto, siempre pa' delante si no se pregunto. No me ven millones, eso es lo que busco, hice más por el equipo que todos ellos juntos. Quieren el mejor servicio pero no pagar el precio, olvidan a demás que le agarro el imperio. Nunca río primero, me quedo tranquilo, quieren mi potencial y solo yo decido. Siempre puse a malar cuando te necesitaba, pero tenía tiempo pa' los que te cagaban. Trae tu propio karma, no te deseo nada, no vuelvas a mí, no mires mi cara. Por ser tan libre, no ven como a criminales, se cree tan grande y tenemos más modales. Rompiendo todo sin cagar a nadie, no habrá la jaula, animales salen. No quiero zorra, voy con burca de esa gente, pone la gorra, todos ya la saben. Traje condimento para que se salen, siempre estoy atento, curando mis males. Desencanta el puterío, hay con quien jodieron. Quien que por tranquilo, si buscarnos quemo. Cuando decaemos se notaba el miedo, después audio falso, no le da el cerebro. Me salí de sus hijos porque estoy para otra cosa, poca disciplina en una mente tan virtuosa. Me he subido tanto que la vida es serigosa. No serás mejor aquí, me siempre está en la casa. No olvido que sirvió comida cuando mi matra no quía, ya que me dio la espalda. Cuando todo se caía, ya estamos grandes para tanta hipocresía. Antes me conocía, soy mejor cada día. Me salí de sus hijos porque estoy para, para. No serás mejor aquí, me siempre está en la casa. Me salí de sus hijos porque estoy para. No serás mejor aquí, me siempre está en la casa. ¿Se escucha? Bueno, pues te vamos con el siguiente. Este se llama Lucas. Quiero tocar las alas del tiempo, las alas de un cuento, la ley las invento. Esfímeros somos para este universo y quizá no converso, al menos hablo con versos. Esos que me llevaron a la gloria y a la duda, pero si siempre hubo confianza fue para la escritura. Autodidacta ya queda el voto que me sacuda. No reconozco el espejo, mi fe ni saluda. No es ilegal, pero cuidado con ser un libre pensador. Un esclavo, eso nunca ha muerto. Ganador, innecesaria es la aprobación de Sancho. Que me miren feo, no se me hace raro. Sancho el matadero, cree que come gratis. Ese es muy canchero y todo paga papi. Pega flores caras y se crea el mar bandi. Mándelo al pasillo y le chorrea la pussy. Mata choco la vida, tiro algunos berretines. A veces hago unidad, pero otras siempre quiten. Pego media vuelta, me muerden la mano. Sigo acariciando, creo que estoy encariñado. Vete honor y gloria, los demás fracasan. Recuerden su rango, esquíme de la casa. Somos más efímeros de lo que pensamos. Así perdí el presente, planeando mi legado. Yo tienté su suerte, sé bien cuánto valgo. Están perdiendo el tiempo y me subo otro barco. Siempre vi el fuego y creen que lo lograron. Todo muy rapero, cuánto nos quedamos. Ayer fuiste mi escudo y toca cortarte el rostro. Primero tiran piedras y después te llaman monstruo. No saben nada de mí, solo ven lo que muestro. Digan lo que quieran, somos re nosotros. Vida de filósofo, corazón de roscar. Un rondo muy filósofo, no se tiene que asustar. Está siendo difícil que algo me haga voltear. Si no vale mi energía, la verdad va a que gastar. Existe el presente, no sé nada honrar. Es lo más decente que alguien desea leal. Firna en la mano y le parezco vulgar. Lo tengo emperador, nadie me baja el vulgar. Solo tiempos malos, ya vendrán mejores. Sigo grabando palos, así lo escuché solo. Quien baja las redes, la gente con su polo. Hasta que me arregle, me voy rompiendo todo. Soy tu maldición, no puedes olvidar. No es un mi debilidad. Hay lo que costó soltarte, estuve en tanta guerra. Pero nunca antes, perdí tanto la mente. Estando en jaque y mate. Amarte fue hermoso y tan estresante. Comprendo tus tormentas como nunca antes viste. Todo fue difícil, nos amó tan diferente. Nos atropellamos, todo se puso hiriente. No te doy más barra, nunca es suficiente. Pasa un monstruo, trajo a un paso de estar de mente. Piensa en mal y yo te haré con 27. Las agujas van pareja, cierre y lo nunca promete. Las agujas van pareja, cierre y lo nunca promete. Las agujas van pareja, cierre y lo nunca promete. Las agujas van pareja, cierre y lo nunca promete.